¡Suscríbete al canal! Es que es quincena, es que es quincena, caray, miércoles, qué bonito, abrazos a todos, no hay nada más rico que que sea quincena, ¿sí o no, Pedrito? Ay, 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 ¿cuándo? Ah, hola, Pedrito. Muchas gracias, ve qué alegría hay aquí, ¿me podrían regalar unos cuantos aplausos si son tan gentiles, por favor? Muchas gracias. Muchas gracias, compadre, no te voy a aplaudir. Excelente, muy bien, muchas gracias, qué bonito y más. Ah, este, bueno, voy a dar un tip, que este tip, este, la verdad, les voy a decir, es a Pedrito por ti. Hace ratito, mi querido Pedrito estaba armando aquí todo y vean, creo que se asomen, creo que se asomen. Tengo este trapito aquí, ¿no? Este trapito viene un poquito húmedo y aparte de eso, lo puse aquí. Entonces me preguntó, Pedrito, ¿por qué hace eso? Entonces dije, ah, pues déjame explicártelo, pero mejor al aire para que, pues también es un buen tip. Entonces, de esta forma, mira, la tabla ya no se mueve, ¿no? Entonces, así, cuando estés cortando y demás, ve, no se mueve, ¿por qué? Chequen, ve, 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 ¿eh? ¿Qué tal? No, 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 y dejen que le saquen mis mejores trapitos y mis mejores... Tras, 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 no, bueno, bolito. ¿Y se puede poner bañado? Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Oigan, estoy diciendo aquí del trapito y demás, y este peladazo de aquí me empieza a decir de... Bueno, no puedo repetir lo que me dijo, pero es algo que tiene que ver con trapito, de... ¿Sabes? En fin, ¿qué puedo hacer? Pero ni hablar. Bueno, vamos a ponernos a cocinar y vamos a ponernos a hacer cosas ricas, cosas mágicas. ¿Qué es lo que hacemos en Sindelantal, que es el mejor programa del mundo entero de cocina? Y no lo digo yo, no lo digo yo, no, lo dice todo el mundo, está en la boca de todo. ¿Me pueden seguir, por favor, al refrigerador? Todas las secretarias que están viendo. Todas, todas, todas. A ver, ¿qué es lo que vamos a preparar? Uy, 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 uy. Si pudieran ver lo que estoy viendo, si pudieran ver lo que estoy viendo. Hoy vamos a cocinar algo de mis cosas favoritas. ¡Guarachitos! Vean nada más. ¡Guarachitos! ¿Son dos? ¿Cómo? ¿Están muy chiquitos o qué? Pero sí, son para mí, nada más. Son, son para mí. ¿Ves? Del, a ver, son del seis. Sí. Del seis. Así son. Déjame decirte que, así son, así son. De esto se trata. Acuérdense que con mugre es como los tacos en la calle. Con mugre saben más ricos, exactamente. No, los anticuerpos y demás. Bueno, entonces, ese guarachito lo vamos a preparar. Ya tenemos quesito. Quesito. ¿Y qué más tenemos aquí? Uy, 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 uy. Ingrediente, bueno, rico. Bistexito. Bistexito. El bistex, ¿sabes cómo? Y, ah, bueno, les iba a decir una cosa estúpida, pero mejor ya. Me la voy a ahorrar porque si no. Pero choricito, choricito. ¿Eh? Y, ¿cuál es el mejor ingrediente para poder freír nuestras cosas? Manteca, exactamente. Las cosas con manteca siempre son mejores. ¿Qué va a ser más por aquí? Bueno, lo demás, vengo y lo saco después. Ah, y, por supuesto, papita. Esta no la había visto, pero yo creo que se la vamos a poder poner como si fuera un panuchito o algo así. Pero ahora va a ser en guarach. Y estoy así. ¿Y qué creen? ¿Qué creen que está cantando aquí, mi compadre? Chorizo con papas, papas. Pero esa no es la canción, esa es chorizo. O sea, esto es lo único que trae en la cabeza. Es pollito con papas. Y este cuate todo el tiempo pensando. El subconsciente lo traicionó, ¿va? Bueno, en fin. ¿Cómo vamos a hacer esto? A ver. Bueno, primero, por supuesto, prenderla. Porque si no la prendemos, pues no vas a poder hacer nada, ¿va? A ver, ahí está. Entonces. Bueno, pero ¿saben qué? Mejor ingredientes. Antes de que empieces a hacer cualquier cosa, ingredientes. Mi Fabi, te estoy viendo muy contenta y muy disfrutando mucho. Esa bebida tan rica, pero te voy a tener que molestar un segundito chiquitito nada más para que puedas apuntarte a lo siguiente si eres tan gentil. Mientras tanto, salud. Disfrútalo. Me gusta verte sonreír, Fabi. Me encanta verte contenta. Sí, se nota, se nota que eres feliz. ¿Estás listo para los ingredientes, Fabi? 3, 2, 1, 0. Ahí les van. Ingredientes para un deliciosísimo huarache de la esquina. Es 20 gramos de manteca. Un huarache. Una papa. 50 gramos de chorizo. Un bistec. 50 gramos de lechuga. 50 gramos de queso oaxaca. 50 gramos de crema. 10 gramos de cebolla blanca. Y un ramito de cilantro. Y un ramito de cilantro. Ese ramito de cilantro al final es lo que le va a dar ese saborcito delicioso así a la hora que te lo comes y demás. Pero, bueno, ahora sí. ¿Qué tal ese gallito? ¿Qué tal ese gallito? Gallito, Fede. Es que ese gallito es el efectivo. Vamos a empezar con... A ver, tenemos nuestro huarachito. Vamos a agarrar bisteccito. Mira, aquí lo tengo. Mira qué bonito color de bistec. Este quesito lo vamos a usar al ratito, pero pues vamos a ver. Nada más para ver qué tal está, ¿no? A ver. Así. A ver. Muy bueno. Pero... A ver, ¿no hace cámara 3? Sí, a cámara 3. A ver. A ver, mi hermano. Tenga. ¿De qué? Pero ahí les va. Les voy a decir un gran tip del queso Oaxaca. ¿Qué tal de rico supo, mi hermano? ¿Supo bien? Ok. Ahora, ahí les va. Siempre va a saber mucho más rico el queso Oaxaca si lo cortas, pero mira, así. Así, con la mano y haces el tirito así, me ve. Es diferente. En serio sabe más rico así. Con cuchillo no sabe tan rico, mira. Es más, a ver, compadre, ven. Bien, pruébalo ahora. Bien. Y va a ser como es diferente. A ver. Mira, mi compadre. Hasta se paró de puntitas, mi hermano. Sí, sí, compadre. Oye. Bueno, ya. Última probadita. A ver, el de la 1. El de la 1. Acércate 1. A ver, el de la 2 también. Mira. Híjoles, a ver. Al de la 2. Pero viste, es que... Oye, no puedo creer. ¿Qué está pasando aquí? ¿Sabes qué? Está bonito. Es como si estuviéramos en el circo aquí, ¿verdad? Viste, cualquier cosa y... Ándale, a ver. Premio, 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 premio. Premio. Porque, por favor, ¿qué está pasando? Qué bueno que no me hiciste. Te voy... No, jamás. ¿Cómo se nota que es quincena, verdad? No. Bueno. En fin, ya. Este. Ah. Híjoles, este. Bueno, a ver. Aquí tengo un choricito. Ah, bueno. Voy a recordar a toda la gente que nos está viendo tan bonita el día de hoy. A la cabina. A la cabina. Esto que vamos a preparar es un deliciosísimo guarache de la esquina. ¿Por qué guarache de la esquina? Bueno, así le puse guarache de la esquina, se me ocurrió. Pero es un guarache común y corriente. Nada más que con choricito y con bistecito, con papita. Y... ¿Dónde está mi trapito? Sí, está mi trapito. Pero, este... A ver. A ver, vamos. Bueno, primero déjame partir esto. Como que se puso rico aquí, ¿no? El asunto. ¿Cómo se nota? En serio. ¡Cállate a los manos suyos, cabina! ¡Ándale! A ver, yo creo que con esto no es más que suficiente. Ahí está. Así. Y... Taras. Y... Tras. Vean nada más. Su choricito. Pero como que me... Chillán. Pero ¿sabes qué? Como que sí me vi muy codo, ¿va? Y aparte... Sí, y aparte aquí... Sé que les encanta el chorizo a todos. ¿Y quieren más? Bueno, pues ahí está. Les voy a poner un poquito más. Y ahora sí, a ver. Su choricito. Su choricito. Bueno. En lo que se pone bien rico este choricito sabroso. Mira nada más. Mira nada más. Mira nada más. Olé. 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 Me voy a ir a un cuarto comercial. Rapidísimo, Real. No me tardo nada. Soy Tony Godríguez. Estás viendo el mejor programa de cocina que es Sin Delantal. ¡Paz! Hoy Baz. Hoy va a ir a ir a la vuelta. ¡Paz! Luego, ¡paz! Gracias.